Y ahora todos los cuervos y hasta el papa lo va a cantar Esta de tu banda descontrolada Saloré, saloré, saloré La que te alentó y nunca pidió nada La que está re loca por esa tomba Para que nos pendien las pelotas River y Boca Vamos a volver a salir campeones Saloré, saloré, saloré Vamos a ganar las Libertadores Va a volver la fiesta para Boedo Y va a haber velorio en el gallinero El gallinero Vamos a Lorenzo Ciclón ponga huevo Quiero ser campeón Soy de Boedo Voy a todos lados Voy descontrolado San Lorenzo y yo A vos te amo ¿Qué pasó con esos dos de la quema? Por cien años nos pasaron en la arena De quemero a mi pinchada Me da pena Me corrimos en el bajo y en la guerra Me debo la fiesta para Boedo Me de Boedo Mi alegría Mi locura Vos sos mi vida Vos sos mi vida Vos sos mi vida Y hasta, hasta la muerte Hoy tenés que ganar Que gobernos nunca vas A cantar, jamás de La gloriosa frase tenés ¿Qué te pasa en el mundo? La luz hace un sentido ¿Qué te pasa en el mundo? En la que van todos llorando Pasan los años Cuando la mente es gente Hoy no nos dan cuenta Pero no te dan cuenta De la que es de la gente Están abiertas cuando el globo De tu esposa Y no entrabas cuando te vuelvo En ti se vean Que me aguantan cuando Venga pasando el sol Yo sé que duele Yo sé que duele Quiero a fichar Me falta nuevo Viva el interés Hoy salgo de San Gerrana No podemos perder No te dejes de alentar Pero no te voy a aguantan cuando Y no te voy a dejar No te voy a dejar Pero no te voy a dejar Lo approximate Hoy no te voy a dejar ¡Gol! ¡Gol! ¡San Lorenzo! Vengo del barrio de Boedo, barrio de Murga y Carnaval Te juro que en los malos momentos, siempre te voy a acompañar Dale, dale, matador, dale, dale, matador, dale, 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 matador Vengo del barrio de Boedo, barrio de Murga y Carnaval Te juro que en los malos momentos, siempre te voy a acompañar Dale, dale, matador, dale, dale, matador, dale, 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 matador No vuelces a Lorenzo El Brecho Music